qué es lo que vamos a hacer primero entonces coja la hojita que usted tiene la hojita de papel bond digamos que es esta pero no en color rojo en tu micrófono ya la hojita de papel bond vamos a hacer un pequeño también el margen no es cierto ya hasta ahí tenemos la hojita va a medir va a hacerlo con lo más tene posible es decir con el lápiz va a medir el centro de la hoja entonces cómo puedo hacer eso cómo mido el centro de la hoja de la siguiente manera mido la mitad digamos que la mitad está aquí la mitad acá la mitad acá entonces trazo dos líneas pero casi que casi ni se note que casi ni se note entonces nos faltan de esos donde corte el la línea las dos líneas donde corte donde se unan y se viene a hacer el centro ahora qué es lo que vamos a hacer ahí vamos a dibujar en total son uno dos tres cuatro cinco seis conos seis conos el primero va a venir digamos el cono va a tener de abertura unos unos tres unos tres centímetros digamos que tres centímetros de sacan y tres centímetros es acá entonces lo uno con el centro y ya tengo el primer con lo mismo lo hago para el otro lado también entonces acá igual tres centímetros mide de aquí para acá y de aquí para acá igual tres centímetros ya hasta ahí si lo tienen no es cierto luego los siguientes conos va a medir para acá igual tres centímetros y para acá tres centímetros y vamos a unirlo igual a la mitad y esos conos haremos al centro mande esos conos hacemos así a mano alzada no no eso ya con regla ya eso sí con regla oiga rafa cuántos centímetros son para hacer el cono que esté en la mitad esto tres centímetros desde la línea del centro tres centímetros ya le voy a poner entonces acá así en total sería seis no es cierto todo todo eso es como si toca ser de tres centímetros verdad ajá entonces en total sería seis centímetros seis centímetros estoy aquí entonces también vendría a ser este de aquí viene tres centímetros de mide de aquí para acá entonces vendría a ser tres centímetros lo mismo que también vendría a ser de aquí para acá tres centímetros entonces igual de aquí para acá tres centímetros y de aquí para acá tres centímetros bajamos al centro y ya tenemos el otro cono más lo mismo le hacemos para la parte de abajo tres centímetros acá tres centímetros acá tres centímetros acá y tres centímetros acá unimos que hacemos con regla sí claro con regla esto sí con regla unimos acá y unimos unimos esto acá ya hasta ahí están todos no profe no profe no igual le voy a subir la muestra quiere ver cómo tiene que quedarle eh muestra muestra a ver voy a hacerle un print screen aunque va a man uno dos tres cuatro cinco ¿qué es lo que va a hacer después? un círculo lo va a trazar líneas por ejemplo empiezo con el de la mitad uno dos o si estamos haciendo como el traje de Spiderman tres y cuatro esas no les cogemos medida mandé esas no toca cogerles medida dos tres y cuatro a ver si la la hoja la hoja normalmente ya le voy a ya le voy a medir es que todo depende de a ver ya le voy a medir para darle el valor exacto sí hágale a hágale a cuatro centímetros cada separación ya cada separación de las líneas cuatro centímetros es decir de aquí desde el centro para acá cuatro centímetros y aquí para acá cuatro centímetros de aquí para acá cuatro centímetros de aquí para acá cuatro centímetros lo mismo hago en estas cuatro centímetros para acá Entonces haz la 3 Ah bueno Escuchen lo siguiente Esto si va a hacerlo a mano alzada ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacerle así como olas Acá 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 A continuación de la línea Mire, mire, mire Por ejemplo va a unir esta línea con esta línea Pero le va a hacer como ondas Igual acá Onda Igual acá como una onda Igual acá como una onda Acá también como una onda Y acá como una onda La siguiente de la misma manera Como una onda Una onda Esto lo va a hacer Como una onda Eso Y así vamos uniéndole Las 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 líneas Ya le voy a mostrar como va a quedar Ya, mire Entonces El ejercicio como tal Tiene que quedar de la siguiente manera Mire ¿Qué es eso, profe? Eso está para dos semanas Hasta para un año Se tiene que ir para las vacaciones Para el Hasta aquí entre el otro Para el supletorio también Dele Hasta para el supletorio Ya le voy a subir Le subo este momento Yo sé que también tengo que pintar Ajá Tiene que pintar Para que se vea el realce Le voy a subir este momento A Educai Igual con la misma imagen Para que usted pueda Pueda tener el modelo De cualquier color O de los mismos colores No, no De cualquier color Usted ya puede escoger eso ¿Y si lo dejamos así No más blanco? No, pues Tiene que Tiene que verse bien No va a tener vida Si está con blanco No puede ser blanco y negro Chistoso ¿Y si no le quiero pintar? Profe, si le quiero hacer de Si le quiero hacer de color transparente Le voy a dejar Hasta el próximo Día lunes Día miércoles ya Dos semanas Déjenos para hacer eso Jaja, chistoso Sí, está Está muy difícil No cancha De tres semanas Sí, le dicen ¿Por qué aparte Te toca pintar eso? Subido Profe ¿Puede repetir Otra vez Las medidas? Sí, profe Profe No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada En serio Profe Dime No, ya me arrepentí No, ya me arrepentí Aquí lo primerito que debe hacer es encontrar el centro Y trazar los conos Empieza a trazar las líneas de los conos Y luego a unirles con la línea tipo ola Eso Eso Bien, Brittan Eso Ya Ya le vi los conos Ya Muy bien Profita Y especialmente tiene que quedar como Ay Y especialmente tiene que quedar como Un efecto 3D Exactamente De eso se trata Por eso es que van con colores Mira Mira cómo va Le deja un espacio en blanco Pinta Blanco pinta Blanco pinta Profe El El colorear no va para mí Soy un gato ¿Cómo voy a pintar así? Sí, güey No, pero no va a pintar todito Mire que hay muchos espacios también en blanco Por ejemplo, aquí Yo no soy artista Chistoso Yo no soy artista Yo no soy artista ¿Qué tan pérez a pintar títulos, Olisen? Pero no tiene que pintar mucho, pues No tiene que pintar mucho Así es un montón de cosas Igual Como tú dijiste Esto sí puedes dejarlo en blanco Le puedo hacer todo negro No, pues no va a haber Y sus colores No va a haber No va a haber Pues después No va a haber Contraste Entonces, dicen ¿Sabes qué? Vea, le voy a pegar Los colores Para que se vea Como 3D ¿Sí o qué? Eso Y en total ¿Cuántos conos son? Son 2 6 Mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cuál va a compartir la muestra, Kufa? Profes, está horrible Lo mío no es pintar Solo la visión ¿Cuál? ¿La que está pintada? Ese Se me evita y deje ¿Usted hizo de ser, Rafa? ¿Mande? ¿Usted hizo de ser? Así es A ver, muestre Muestre Ya te estoy mostrando Pero Así Es que ¿Qué pasó, profe? Vida real Me perdí del chisme Fui a ayudar al animal Ah, no ¿Qué estoy diciendo, profe? Nada No fui a No tengo mamá No tengo nada ¿Qué? Soy gato Soy un cerebro Eres un gato solitario Nada Que se caiga Nomás Verá, verá, verá Ya mismo Se da su suelazo Salud